Yo soy un viejo upra chay, le gustó la guagua guagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá HDP, teniendo dos olas aquí encondidas Dime si es que Culemba va a salirlo en cuel otra vez No te desespere, tú nada más piensas en Calemba Yo también, pero lo disipulo No te preocupes, que no vamos a atracar a tierra de nuevo No estoy por coger golpes de él, ¿no? Yo te ando pensando, yo teniendo cuarta Teniendo a la chino, teniendo negocia ¿Qué yo haga si no te casa a ti? Yo teniendo que estar loca, sí El Hada, el Hada 5, de coca y de piño, para niño Míralo ahí, sígueme la corriente, Coco Guau, Coco, mira la materialita de Nua Donda, ¿donda, eh? El creyendo que yo sienda bruto, esa nevera está vacía Tú tienes dos meses diciéndome eso Ese mudo come demasiado Y hace del dos como si fuera King Kong Además, tú no me has dicho ¿Cuánto es que él va a heredar? ¿Y cómo es que lo vamos a repartir? O sea, que el mudo va a heredar uno cuarto Guau, yo debí entender que el pobre no tenía dónde vivir Opracha, eso lo hablamos después Mientras tanto, manténlo contento, eh Y cuando tú puedas, alo, firmarse contrato Oh, entonces la vaina es así Tú a ver No te ilusiones Que yo nada más te voy a usar Cuando tenga deseo de un Pepe azul, ¿o qué? Llámame cuando tú quieras, mami Yo estoy open Nada más no me pongas A besarme con Brawley otra vez Eso no está Guau, este lado sí está bueno Lo único que no distingo ¿De qué sabor es? Yo la única sudola que puedo distinguirlo Es la sudola de Calembo A mí me sabe a Chinola Pero cuando cae al piso Y se llenan de tierra Bueno, vengo de hacer una denuncia Y a declarar que el mudo es mi mejor amigo, eh El mejor amigo mío del mundo mundial ¿Dónde metiste al mudo? Yo sé que tú tienes una fantasía con él En el monte Tú se lo dices a Ñango Paquillalo Mire, cachapa Usted está muy equivocado Ya esa fantasía ya yo la cumplí Mire, golosa Yo por mi cual Digo, por el mudo Yo me mato con cualquiera, eh Golosa Tú lo creyó arenque Que el mudo está antojado de eso Pero ven acá ¿Y esta traición? ¿Cómo así? Y no me invitaste, Ñango Mal marido El mudo es mi nuevo mejor amigo, eh Ya comimos chimis Comimos pica pollo Fuimos a donde tierra Y comimos helado de fundita Mudo, no puede ser que tú te dejes engañar, Ñango Eso fue seguro que te envenenó ¿Y cómo yo voy a envenenar a mi mejor amigo? El que va a compartir todo lo que enene conmigo ¿Cómo yo voy a compartir mi comida? Mudo, porque en soledad tú tienes una enfermedad terminal Porque debería hacer un testamento y dejámelo todo a mí Por si acaso, tú ves Joceando los chelitos El genio no pega una De princesa está asfixiado Muchas veces lo he intentado Pero nunca se ha matado Yo soy un viejo Soy yo amanecer allá Con tu marido también en la casa No Tú, pracha, yo sé que a ti te gusta el peligro Pero dejaste de sonar por los dialofoques Ya que te subió al canal Y quieres ahora como que me den piso Así, no ¿Cómo que un trío con Sandra? No, no Pero ella está preñada, barbaraza Mira, Carmelo La vaina se odió No sé cómo Ñango se dio cuenta De que el mudo tal recibió una herencia Ahí está complaciéndolo en toco en la golosa Guau Eso último se escuchó feo Pero tenemos que resolver eso Porque yo invertí demasiado cuarto en ese mudo Y aguanté mucho bajo No, si tú lo piensas bien Tú le robaste el pica-pollo al negocio de tu esposa Pero al final, cuando no cuadren Se lo van a descontar a Calembo Ya Calembo se está viendo un chisme Él no aguantando esa lengüita Está peor la que HDP Señora, tengo un chisme grandísimo Pero no sabiendo si se lo diciendo o no Si tú no dices ese chisme Se te explota el corazón Chimoso de la uprachala Y eso rápido Oyendo, mi mejor amiga El mudo va a heredar un dinela Tu mejor amiga Pero tú estando en esta celia chepo De ti nadie quiere sabiendo Pero por eso es que Cachapa lo trata tan bien Ven Goco Vamos a mudar el mudo en mi apartamento Mi amor, no llores por ese infeliz Mira Calembo Yo prefiero que tú te metas Con este que lleve a diablo Con tal de que tú Dejes al enfermo ese de Bruno En Silverio Animation Siempre estamos al anco Pártelo pa'lante Tíralo pa'lante HDP y Coco Siempre tienen su mediante Señores Ya yo no estoy falsificando cédula Que casi cojo una vuelta con el napo Uprachano genio Vinimos a notar y sale este documento En donde el mudo Nos nombra como administradores De todo lo que herede Y no pregunte nada Que te sacaremos lo tuyo Cuando hay guardo No se pregunta Dame eso Déjame a mí besarle los pielos Que el mundo ameleciendo eso y más Avísame cuando te vuelva a dar Deseo de ir al baño Mudo Que yo te limpio Con todo el gusto del mundo Pa' que veas Que yo soy el que merezco Cualquier cosa que tú heredes Yo no sé Por qué ustedes pierden el tiempo El mudo es mi mejor amigo Del mundo mundial ¿Verdad mudo? Yo viendo que ustedes Sofocando mucho al pobre Muda Ustedes no sabiendo Que él conmiga Es que va a compartir Lo suelencio Señores Ustedes vieron al mudo Que me dijeron Que aquí Que él se está incondiendo Pa' que la boca Si se puede saber No Es que él me cogió Veinte mil pesos a rédito Y tú supiste Que tiene dos semanas Que no aparece Usted es diciendo a Lanca Yo salvando a Almuda Qué mala suerte, mano Ahora la herencia La va a compartir con Coco Y a ustedes también Él le vendió El sueño de la herencia El mudo Donde quiera que se muda Hace lo mismo Y siempre un idiota Me paga lo que él me debe Tú me vas a pagar Todos los cuartos que invertí Aunque sea golpe Mudo de la uprachada Mudo de la uprachada Sonido 100 negros que no aparece Mudo de la uprachada Mudo de la herencia A Level 2 Gracias.